cosas que tenés que saber en mirá que era líquido playstation 1 si en este caso fact algunas cosas que tenés que tener muy en cuenta obviamente después tenías el modelo slim no? bueno acá está oscuro es el modelo slim vamos a hablar en este caso de la fact vamos a sacarla acá porque obviamente hay muchas cosas y la verdad que molesta así que vamos a dejarla aquí bien ya la trajimos acá es un lugar más simple no hay tanta cosa obviamente lo primero que necesitamos antes que todo para desarmar la destornillador philip te vas a encontrar con esto y le retiramos con el destornillador todos los tornillos y luego acá está el último obviamente vamos a hacer todo con una mano si no va a complicar lindo pero bueno ves una vez que ya lo tenemos listo la vamos a invertir la damos vuelta nuevamente ves así y obviamente lo vuelvo a repetir todo con una mano la vamos a tratar de esta manera a ver no hace falta abrir la tapa a ver no hace falta abrir la tapa a ver como es la parte de abajo en la play esperate que estamos trabajando con play 1 fat bueno y te vas a encontrar con todo esto vos vas a decir que es todo esto obviamente lo voy a hacer de forma genérica si vos tenés un problema identifica tu problema depende de lo que te estamos contando en este caso primeramente acá tenés el básico es lector láser básico ves el ojo nada de que las cosas como ahora es un ojo solo a la antigua acá tenés el plato donde gira y pisa el disco fijate siempre en esta parte revisada porque a ver si puedo enfocar acá acá generalmente se suelen romper las patitas ves del plato esto generalmente se cambia también se cambia todo el plato completo y si se te rompe una patita una patita el disco sigue de largo y no puede frenar bien entonces obviamente no puede interpretar no puede leer y ahí tenemos un problema con la lectura o sea que muchas veces no es el lector láser sino que el plato tiene roto el asiento entonces como te vuelvo a repetir no frena y no puede interpretar si bueno seguimos ese es uno de los casos que tenés que tener muy en cuenta obviamente después vamos a hablar del cambio de lector que en este en este caso de esta consola lo que se cambia acá es el conjunto completo o sea motor central motor lateral se cambia todo hay una forma de cambiar solamente la óptica pero se cambia todo si acá tenés el flex ves los flex que nace de la placa madre va al lector abajo tenés los cables pero bueno vamos a hablar de otra cosa primeramente esta es la parte principal la primera parte de la consola ves la primera parte acá tenés el reset ves acá tenés los capacitores ves bueno acá tenés la entrada 220 acá en este caso mira si miras bien tenés el capacitor que esto también te voy a explicar porque es re común ves este capacitor que trabaja como filtro suele reventarse y esto hace que la consola o no te encienda directamente o te haga un ruido raro fuerte o la imagen va y viene va y viene el problema es imposible que venga por acá ves este capacitor ves acá tenés transformadores fusibles integraditos ves más capacitores reguladores esto no lo toques eh esto no lo toques a menos que sepa ves estos son regulables vamos a dejarlo ahí no lo toques tenés transistores obviamente más capacitores lo que te decía recién con la ahí no sé si enfoca bien ves ahí tenés la luz de testigo encendido y apagado este también se suele romper a veces así que prestar atención muchas veces por ahí lo notas que está que trabaja loco o sea que no tiene tope solamente va y viene es muy posible que en ese caso no te funcione no te funcione solamente cuando lo tenés para abajo así que también tenerlo en cuenta a la hora de una falla en la fuente en la fuente si en la fuente generalmente muchos de los problemas lo tenés acá como te dije antes en este capacitor comenzador así que fijate si lo ves así como este lo tenés que cambiar cuando lo vas a cambiar obviamente trata de cambiarlo siempre por el mismo valor fijate que tiene el valor de microfaradios ves el valor de voltaje trata de cambiarlo siempre con el mismo valor si así que bueno como te decía la entrada de 220 o 110 ojo con este no te equivoques acá no te equivoques en esta parte porque estás en problemas igual le metes le matas 220 a 110 obviamente esto va a explotar instantáneamente y los problemas pueden ser más graves pero por suerte este condensador trabaja de filtro ante un problema como eso generalmente explota esto si pero no lo dejes mucho tiempo porque te explota de todo hasta incluso se te puede llegar a joder la placa madre ojo con eso bueno vamos a seguir lo que hablábamos del lector láser ves el lector láser generalmente se cambia por completo mirá vos a levantarlo un poquitito no es difícil lo podés hacer vos mismo ves mirá lo que te hablaba recién ahí abajo tenés los cables no sé si puedo enfocar bien porque encima no tiene muy buena luz y ahí tenés el flex como te decía antes que va al lector y la placa madre lector y la placa madre obviamente tenés que identificar muchas veces es esto el lector muchas veces hay que cambiarlo pero muchas veces también te podés comer un flor de garrón porque le cambias el lector y resulta que el problema venía de la placa madre venía de acá el problema entonces ojo con eso porque a veces estirar la plata a veces el lector tuyo por ahí está bueno pero los pulsos que te manda la placa madre no son los correctos para que pueda funcionar ya sea el motor central el motor lateral vas a contar que por ahí te hace esto y no pasa nada y a veces no es el lector sino que no tiene la potencia como para que esté prete y que le pueda leer hacer la primera lectura y segunda lectura recordá esa parte después si por ejemplo tu consola vamos a hablar un poco también de placa madre tu consola no está chipeada la podés engañar incluso la máquina viste que hoy en esa época se usaban totalmente los juegos truchos como se dicen acá en Buenos Aires en Argentina y réplica como quieras llamarlo o sea no originales lo que podés hacer es poner el disco mirá acá tenés pará ya te voy a decir una cosita pequeño detalle que incluso lo tenés acá te voy a mostrar en la tapa ves hay una parte que tenés acá que vos la trabas y lo podés usar con la tapa abierta ves o sea no hace falta cerrarlo es el sensor que cuando vos lo apretás ahí empieza a girar el disco si y donde lo tenemos ese sensor en el caso de la placa mirá mirá bien lo ves ahí ves para que no quiero tapar la luz pero justamente no tengo muy buena luz que digamos acá acá lo tenés ves lo ves bueno lo único que haces en el caso de estar abierta así lo apretás así y el disco va a empezar a girar o sea que lo podés trabajar con la consola completamente abierta y sin bajar la tapa ¿si? lo mismo si lo tenés con la tapa puesta salvo que en el caso en lugar de apretar acá vas a apretar acá y también lo podés trabajar con la tapa abierta y qué ventaja sacás con eso que por ejemplo pones un disco original lo haces que realice la primera lectura y rápido antes que empiece a girar para otro lado o sea a girar la segunda lectura le vas a poner un juego réplica instantáneamente la máquina te lo va a identificar sin estar chipeada o si tenés problemas con el chip recordá esa parte que eso es fundamental y está buenísimo ¿si? así que bueno acá tenés los puertos de los controles tener cuidado con esto siempre mantenerlos limpios bien ves donde pisan los pines todo ves acá va la memory card clásico el play 1 trabajo complicado porque estoy trabajando con una mano recordá eso bueno ves la memory ves la memory vieja obviamente la podés poner acá la podés poner en el segundo ves vamos a ponerla acá nuevamente ves estos puertos mantenerlos siempre limpios ves en este caso esta consola mía ya tiene un poquito de óxido eso no quiere decir que no funcionen pero podés llegar a tener un pequeño problema más adelante así que tenés que tenerlo bien limpito si querés usar ves en este caso WD40 con un cepillito y lo mantenés limpio tanto la parte de la memory card como la parte donde pisa ves los joysticks de play 1 que en este caso también se pueden usar los joysticks de playstation 2 ¿si? funcionan muy bien los negros viste los dual shock vamos a sacar esto bien así que recordá todo eso lo de la fuente recordálo que es una falla súper habitual súper habitual nos cansamos acá de reparar estas cosas y generalmente viene por acá la mano así que mira esto eso no quiere decir que se rompa otra cosa esta es la fuente de la consola acá tenemos la placa madre acá tenemos el lector láser no es tan complicada la mano acá tenemos la conexión de cables ves entre la fuente hacia la placa madre obviamente que si esto no está conectado no va a andar nada ¿si? recordá esa parte acá tenemos el flex de los controles ves a ver si puedo enfocar bien bueno acá tenés el flex que sale de los controles y también obviamente va a la placa madre ¿ves? a la placa madre ¿si? así que bueno vamos a desarmarla un poquito más profundamente para que puedas ver las piezas mirá vamos a sacar primeramente yo lo hice rápido para que lo puedas ver y no tapar la luz porque mira lo que pasa cuando pongo la mano no se ve nada ¿ves? acá tenés un tornillo acá y tenés un tornillo ahí no sé si se ve no sé un buen foco pero bueno acá tenés el ¿ves? el flex el flex que hay que retirarlo para sacar el capto del puerto lo vamos a sacar ahí está ¿ves? lo sacamos acá tenés el flex recordá que este flex sale del puerto de joystick y va a la placa madre fuera una vez que sacamos los dos tornillos a ver si no teníamos algo ya ni me acuerdo todo esto vamos recordando estas cosas imagínate ahí lo tenemos para sacar mirá listo sale puerto ¿ves? acá atrás tenés la placa que controla todos los puertos y la conexión con la placa madre también ¿ves? de esta manera acordate como yo te digo acá que se ve bien clarito limpias con WD-40 ¿ves? los terminales que en este caso son nueve de cada lado ¿ves? le pones WD-40 un cepillito de diente y le das lo mismo abrís así ¿ves? que se abre con la lectora de memory para esta y para esta que es lo mismo ¿ves? que tiene guardapolvo ves que incluso que ahí dice ahí lo ves memórica ¿viste? bueno esto vamos a dejarlo por ahí ¿ves? acordate lo dejamos por ahí siempre trabaja de forma ordenada ¿ves? acá tengo la memórica la vamos a poner por ahí siempre de forma ordenada vamos a sacar la lectora que esto es la parte fundamental mirá acá tenés el flex ¿ves? lo retiramos con cuidado es fácil de sacar esto le das un lado hacia el otro tranqui ojo a veces puede estar agarrado mirá este está bastante agarrado te digo hace mucho que mirá ahí salió ¿ves? recordar la parte blanca va para este lado que puede ser incluso otro color y la parte donde se ven los pilamentos de los cables va para este y mirá esta parte ojo con esto ¿ves? el tema de los flex si vos ves que están cortados o están doblados ya miralo y tratá de peinarlos hay una forma de peinarlos ¿ves? tratá de siempre de limpiar para este lado ¿ves? derecho que no sea para el costado cuando vas limpiando ¿ves? para que te quede lo mejor posible eso tiene que estar bien derecho si vos lo ves que está mal o está cortado obviamente esto no va a funcionar bien acá vas a tener problemas incluso la vida de la máquina que te voy a poner así que bueno ahí lo tenemos ¿ves? ahí tenemos la parte baja del lector que todo esto se regula ¿ves? acá ves el lazo ¿ves? todo esto se regula mirá a ver si se llevó aquí esto no hace poco pero bueno tenés un regulador que eso es fundamental que no lo uses demasiado esto se mide se mide como una especie de resistencia para ponerlo a punto pero si no sabes mucho no te lo recomiendo después vamos a hacer un video que sea específico para eso esto también lo vamos a sacar ¿ves? los cables que van desde la placa madre hasta el lector puedes hacerlo así puedes hacerlo en revés también puedes sacarlo de acá los cables ¿ves? y ahí tenés el lector mirá ¿ves? a ver qué marca es este más que no, no puedo hacer foco no, no hace foco no, ok pero bueno ahí ves acá ¿ves? los motores acá tenés el motor central acá tenés el motor lateral ¿ves? este es el pick-up el láser flex ¿ves? pero va a donde hace la carrera todo esto tiene que estar limpio ¿ves? fíjate que justamente mira esta consola que tengo hace muchos años está rota mirá lo que te estaba hablando antes ¿ves? mirá cómo está la bandeja obviamente esto no va a funcionar bien jamás obviamente se puede pegar no te lo recomiendo se puede pegar todo esto si tenés las dos piezas los pegás con la gotita ¿sí? incluso si querés mejorar la potencia del pegamento le pones la gotita y un poco de bicarbonato de sodio y el pegamento se vuelve completamente más fuerte ¿sí? esto se podría pegar pero para que no es una pieza muy cara se consigue dentro de todo bastante fácil en Mercado Libre u otros lados la pones para ¿ves? mirá te voy a mostrar ya que estamos acá tenés el lector ¿ves? con el eje central ¿ves? justamente acá tenés la pieza rota ¿ves lo que quedó de la pieza? esto vos lo podés sacar si querés con un destornillador con cuidado le ponés un poquitito le doy 40 mucho mejor acá en la punta ¿dónde está? acá acá en la puntita para que salga más fácil ¿ves? bárbaro y después si querés lo pegás y lo volvés a conectar pero como no es una pieza cara y no es difícil de conseguir al menos por acá no es difícil de conseguir ¿ves? es importante porque justamente esto es lo que hace que te pueda leer el láser sino acá tenés un problema como te dije antes recordalo así que si no bueno la pegás y la pones o si no lo cambias y lo presionás así despacito hasta que quede no lo apretes tan para abajo porque va a trabajar obviamente forzado porque va a pegar contra el chasis ¿entendés? entonces dejale más o menos no sé medio milímetro antes que llegue al final y fijate seleccionate que gire bien a la hora de cambiarlo el lector ya sabés generalmente se cambia todo obviamente si cambiás el lector no se falta la bandeja ¿no? porque ya te viene nueva también en el caso de este si cambias el lector pero los lectores láser si no vi mal obviamente y en esta época y en Argentina están carísimos de estas consolas re caro así que por ahí te conviene reparar el tuyo ¿ves? te muestro nuevamente abajo ¿ves? esto se mueve que lo podés mover así que no es lo recomendable si no lo mueves con el motorcito ¿ves? con un destornillador el sinfín que tiene ahí ¿ves que tiene un sinfín blanco? bueno lo mueves y el láser se mueve hacia adelante y hacia atrás muchas veces si lo tenés al lector este lo tenés bloqueado muchas veces el trabajo que tenés que hacer fijate que este es fundamental esto es fundamental me cansé de hacer esto cuando reparaba los lectores obviamente los mueves de acá si a la hora de por ejemplo no te lee no hay forma no lee ni siquiera arranca el motor central nada o a veces te arranca y no puede hacer lectura lo que vas a hacer es como te decía recién desde el sinfín con un destornillador lo vas a llevar hacia la punta opuesta de donde está ahora hacia la punta opuesta y lo vas a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que es como que se active el sistema ¿entendés? lo llevas a la punta y va a volver lo llevas a la punta y va a volver si está muy roto ni siquiera vuelve el láser si está roto un motor o lo que sea el láser pero si vos notas que le das rosca y el láser va y viene o sea hace la carrera hacia arriba y hacia abajo es muy posible que lo puedas salvar si si va hacia arriba hacia abajo es muy posible que lo puedas salvar así que te decía lo dejas en la punta ves al láser al pica lo dejas en la punta y va a hacer el clásico ruido y va a volver al centro y va a intentar leer si no te lee volvé a repetir y lo volvés a hacer si no te vuelve lo volvés a hacer hacerlo cuatro, cinco, seis, diez veces en una de esas te puede retomar y se puede desbloquear y en una de esas empieza a funcionar después acordate que tenemos el tema del calibre ese tema no te lo voy a tocar porque no te quiero complicar la vida por ahora lo voy a hacer en otro video el tema de calibrar así que bueno esto es importantísimo a la hora de los lectores esto es básico básico súper básico para que puedas reparar tu consola acordate fuente y lector o lo cambias directamente o reparas el tuyo como te decía hace todas las pruebas fijate la bandeja fijate el lector fijate los flex fijate los cables esto es raro que se rompan fijate que los cables no estén rotos cortados salidos fijate que bueno ahora no voy a desarmar todo a ver para bueno mirá en esta parte para un poco voy a poner pausa en esta parte ves en estos hornillos obviamente acá tenía uno solo fijate no está en muy buen estado que digamos esto no es bueno ves acá hay una especie de óxido fijate que en esta parte en el tema de la placa madre y compañía acá tenés el micro acá tenés los flex acabo de sacar y vamos a sacar la tapita obviamente convendría sacar los flex vamos a sacarlos y fuera fuera el flex y este esperemos que no esté muy duro ahí está ves los cables como te decía antes que van desde la fuente hasta la placa madre ves donde pisa bueno vamos a sacar la tapa mirá te vas a encontrar con esto yo te diría que a partir de acá no metas mano acá no metas mano pero esta es la base de la consola viste acá tenés los microprocesadores tenés todo mirá que complejo que era está chipeada obviamente recordá lo que te dije del tema del chip no te hagas tanto drama con este porque hoy en día como te decía que te expliqué anteriormente podés engañar a la consola o sea usás primero el original y cuando va a ser la segunda lectura le ponés la réplica por no decir el trucho viste acá en Argentina en Buenos Aires si esta parte tratá de no tocarla mantenerla siempre limpia ves acá tenés los puertos acá tenés la placa como te decía mirá como es del otro lado bastante bien dentro de todo fijate que en esta parte es muy posible que a veces pintaron las cucarachas hacen lo que no tienen que hacer y te queman la consola o te la rompen así que tenés que tenerlo siempre bien limpio ves así que bueno en síntesis acá tenés los problemas más comunes de la consola Playstation 1 la vieja la FAT el modelo grande si querés llamarlo modelo gris y vamos a cerrarla este modelo recordalo no es para el modelo Slim es otra cosa así que acá tenés la placa madre ahí tenés parte del chasis acá tenés los los ¿cómo se llama? de los joysticks los puertos mantenerlo limpio siempre todo esto acordate limpiarlo con un poquitito de W40 un cepillito limpiarlo bien y que mantengan bien el contacto fundamental para que funcione bien tus controles obviamente los periféricos ves también va a dedicar siempre es bueno tener dos el cable que va para acá ves así que bueno la placa madre y para de contar así que recordá o tenés problemas en la fuente si no te enciende no te arranca o hace un ruido importante ya sabés muy posible que sea el compensador ese o sea que lo cambiás por el mismo valor que ya ni me acuerdo sinceramente que valor tenía me cansé de cambiar también de eso acá tenés la placa madre acá está chipeada ves después volvés a armar una vez que tenés todo volvés a armar todo nuevamente es fácil fijate lo mismo si querés poner el video de atrás para adelante o de adelante para atrás sería y vas mirando si querés igual esto no es justamente lo que te quería mostrar cómo hacer el desarme si no dónde están las fallas principales fuente el más común de todos lector láser completo ves esto es lo que más falla de todo esto es lo que más falla pero lamentablemente al estar tan caro te conviene recuperarlo el tuyo viste así que intentá repararlo ¿sí? bueno gente ya sabés ante la duda mandame la consulta que no hay ningún problema y bueno nos vemos la próxima entonces será hasta luego y la próxima